Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Esta noche hemos escogido un tema que tiene sus complejidades, tiene sus sutilezas, que no es tan simple, que muchos parecieran aún no percatarse, incluso los mismos protagonistas. Le hemos llamado la desaparición de la oposición en Guanajuato. En Guanajuato ya prácticamente no tenemos un sistema equilibrado de partidos, un sistema de contrapesos políticos. Esto no es una novedad, en la política guanajuatense ni en la mexicana. Era algo que se había vivido durante largos periodos, en el siglo XX, y que se vino a romper a fines de la década de los ochentas. Quizás podríamos marcar como parteaguas algunos eventos, muchos ya no lo recordarán y muchos incluso pues todavía no nacían ni se asomaban a la vida pública. Pero en 1982, el Partido Demócrata Mexicano, que ya no existe, heredero del viejo sinarquismo, ganó la capital del Estado al candidato del PRI. Fue Rafael Villagómez Mapes, un arquitecto, un individuo perteneciente a la sociedad civil sin militancia partidista. Después tuvo una vida política también afortunada, volvió a ser alcalde por otro partido político, por el PRD en Guanajuato Capital. No fue una ruptura total porque el gobernador prista, entonces Enrique Velasco Ibarra, un individuo formado en la academia, con un ánimo pluralista, se llevó muy bien, logró relacionarse muy bien con Rafael Villagómez. Además, compartían situaciones, aficiones, civilidad política y no se dio una ruptura drástica. Sin embargo, marcó una cuestión importante porque el triunfo del PDM en esas elecciones sirvió para que en la Ciudad de México políticos guanajuatenses intrigaran con el entonces secretario de Gobernación, el vigente aún Manuel Bartlett Díaz, y se gestara una conspiración que al final de cuentas provocó la caída de Velasco Ibarra. Así de relevante fue esa situación. Gracias a quienes se están uniendo, ahorita envío saludos a todos, pero para no perder el hilo de la charla. Velasco Ibarra cae en 1984 en un asunto traumático, creían que se quedara al frente de la gubernatura y tomarle el gobierno con algunos funcionarios clave, pero él decide renunciar y provoca un sisma político en el priismo. De ahí se derivaron muchas cosas. En 1984 personajes como Vicente Fox, por ejemplo, eran aún priistas, militaban en las filas de organizaciones que estaban afiliadas al PRI, la Federación de la Pequeña Propiedad, la CNOP, etc. Se les mencionaba incluso como potenciales candidatos, acompañar a alcaldes como regidores en León, muchos que se trasladaron al PAN, en buena medida por los acontecimientos de 1982 a nivel nacional, la nacionalización de la banca y la rebelión del empresariado en contra de la política priista, en este caso de José López Portillo, que terminaba su mandato, pero también por los acontecimientos locales. Por ese desprecio del centro del país, de los políticos de la Ciudad de México a las clases políticas locales, que fue lo que se vio en la caída de Velasco Ibarra. Unos años después, en 1988, en medio de la emergencia que representa también la decisión priista de Cuauhtémoc Cárdenas, la amenaza de la pérdida de la presidencia de la República, Carlos Salinas gana duras penas, muchos pensamos que por un fraude electoral. En Guanajuato se vota no por la izquierda de Cárdenas, sino por el panismo, un partido de centro-derecha, católico, democrático, no representaba tampoco una ruptura mayúscula. Quizás, aunque sí tenía sus serias diferencias con el que era muy crítico y durante mucho tiempo había sido el único crítico desde las cámaras y desde la sociedad. Y ahí, Carlos Medina Plasencia gana la presidencia municipal de León. Antes, Eusebio Moreno había ganado la de San Francisco del Rincón. También se empezaban a dar estas pequeñas derrotas que parecían increíbles a quienes cubríamos la información entonces. El PRI era llamado el invencible, nunca perdió una sola elección, ser candidato del PRI era lo más seguro que había. Bueno, pues a partir de ahí empiezan a ocurrir más cosas. En 1991, el gobernador que había perdido León, Rafael Corrales Ayala, se enfrenta a una dura oposición panista encabezada por Vicente Fox Quesada, que llenó las plazas de varias ciudades del Estado, las de León, las de Irapuato, las de Celaya, con una efervescencia democrática que quizás no se veía en Guanajuato desde la época de los años 40, cuando en León también hubo una rebelión democrática que terminó trágicamente con la matanza del 2 de enero de 1946. Y bueno, logran un objetivo importante, impedir que tome posesión el candidato PRI, que aparentemente, formalmente había ganado la elección por 200 mil votos. Carlos Salinas de Gortari, una cosa que está muy estudiada, necesitado de legitimidad a nivel nacional, decide pactar con el PAN, el PAN de Diego Fernández de Ceballos, de Luis H. Álvarez, y cederles Guanajuato. Como antes lo había hecho con Baja California, también negociando una derrota en las urnas, aquí no fue derrota en las urnas, fue la construcción de un interinato, que también sirvió para impedir que Vicente Fox Quesada asumiera o fuera una elección extraordinaria donde pudiera ganar. Queda Carlos Medina, se produce una pequeña decisión en el PAN producto de estas decisiones, Vicente Fox se margina políticamente por algunos años, pero un poco lo que quisiera, no se usaba una clase de historia, ni mucho menos, lo que quisiera traer a colación es que la energía de aquel panismo emergente, de aquella rebelión cívica, vino a traer una riqueza importante, una renovación, una ola de aire fresco a la vida política de Guanajuato, asfixiada por la hegemonia priista, por el dedazo, por la continuidad de un partido político que aunque tenía sus diferencias entre las diferentes corrientes, se alineaba siempre al dedazo presidencial y a las decisiones desde la Ciudad de México, y había una estructura política vertical que aplastaba cualquier iniciativa social. Bueno, ese panismo trajo a Guanajuato cuestiones que se reflejaron en muchas áreas, ahí inicia, se continúa, pero se profundiza, temas como la industrialización del Estado, la economía crece notablemente, el gobierno de Vicente Fox, que finalmente llega a esa gubernatura ansiada en 1995, ya una vez que Salinas se había ido de la presidencia de la República, cuando Cedillo era presidente, conforma un gabinete de gobierno que hoy se ve con añoranza, con personajes de primera línea, con casi casi una emulación del gabinete federal, con un organismo de comercio exterior, con una serie de modificaciones importantes que se veían como anomalías, como novedades importantes en lo que era una tradición política muy estática, muy estancada. Y a Guanajuato eso le benefició, nadie puede negarlo, la dinámica que se alcanzó, que surgió, que ahí se fomentó, que estableció raíces firmes y que continuó luego con gobiernos quizás un tanto cuanto más grises, como el de Juan Carlos Romero Hicks, pero protegido por el paraguas que significaba la presidencia de la República, del propio Vicente Fox, que de aquí dio el salto a la política federal, a la política nacional. O gobiernos como el de Juan Manuel Oliva, audaces en algunos temas, en grandes inversiones, muchas de ellas fallidas, la refinería que nunca se hizo, etcétera, con acusaciones de corrupción, pero que continuaba esta dinámica que se traducía en apoyo desde el gobierno a la atracción de inversiones, a la compra de terrenos, al subsidio, a las grandes empresas, que creaba empleos, que transformaba la faz de Guanajuato. Ahí todavía había una oposición política. El PRI trataba de regresar por sus fueros, campañas importantes. Juan Ignacio Torres Landa en el año 2000 hizo una campaña intensa y perdió abrumadoramente porque no estaba compitiendo con Romero Hicks, en realidad estaba compitiendo con Vicente Fox, primer candidato a la presidencia de Guanajuatense en la historia moderna de México. No hubo nada que hacer. En el 2006 se desdibuja esta oposición por decisiones internas. Deja el PRI Wintilo Vega, abandona la candidatura, queda Miguel Ángel Chico. Juan Manuel Oliva, que había dado su verdadera batalla por ser gobernador al oponerse a Javier Usabiaga, impulsado desde el gobierno federal por Vicente Fox, por su amigo y compadre Vicente Fox. Tuvo un verdadero paseo en la elección. Y eso generó una cámara débil. Ahí surge, por ejemplo, Bárbara Botello como diputada, salta la luz en la vida pública. Y esta caída de la oposición PRI en la segunda mitad de la primera década del siglo XXI se refleja también en un pan más amodorrado. Un pan que empieza a convertirse en, es la semilla de lo que hoy vemos, un partido corporativo. Un partido que va a generar una copia, quizás muy retrasada de lo que fue el PRI en una sociedad mucho más moderna. Y sin embargo logró prevalecer sobre ella. Y Juan Manuel Oliva pudo dar un dedazo que no habían podido dar sus antecesores y elegir a Miguel Márquez como su sucesor. Márquez fue a una campaña contra un Juan Ignacio Torres Landa que regresaba después de la derrota del 2000 y que le dio una dura batalla. Ayudaba a Juan Ignacio Torres Landa el hecho de que Enrique Peña Neto venía con una gran movilización económica con respaldo de empresas y que generó una ola a favor del PRI. También en Guanajuato se quedó solo a 100 mil votos de Miguel Márquez Márquez que vio las cosas complicadas, vio cómo León se perdía, cómo Bárbara Botello derrotaba a Miguel Salín. Y ese resurgimiento de una oposición política volvió a generar en el pan la necesidad de legitimarse, la necesidad de gobernar de manera distinta. Miguel Márquez llegó prometiendo transparencia. Cuando Miguel Márquez en 2012 propone la compra del programa Escudo, a la larga fallido pero que en ese momento representaba una posibilidad de una inversión razonable para mejorar el tema de la seguridad en Guanajuato, tuvo que sentarse con todos los partidos políticos en aquel fin de año de 2012 a convencerlos a negociar, dando la cara al gobernador del estado con cada dirigencia política prometiéndoles que iba a ser un buen proyecto y pidiéndoles, si no el respaldo completo, por lo menos el beneficio de la duda. Eso ya no lo vemos hoy en día, por supuesto, y es a lo que quiero referirme esta noche. Bueno, Miguel Márquez contribuyó en buena medida a diluir a la oposición en Guanajuato. Lo hizo negociando duramente con todas las fracciones políticas, sometiéndolas, a veces con recurso público, a veces con apoyos, con negociaciones y subiéndolos a su carro, bajando muchas de las críticas. Y la oposición también hizo lo suyo por irse diluyendo. Los políticos, en esa época sobre todo los pristas que constituían la principal oposición, se acomodaron muy fácil a hacer el segundo lugar, que recibía espacios en las cámaras, que podía generar diputaciones, que tenía un senador de la república, y fueron cayendo en esa conformidad, peleando las migajas que caían de la mesa del panismo. Y se hicieron carreras políticas así. Hay dos legisladores guanajuatenses que duraron más de dos décadas ejerciendo cargos, uno Carlos Choran Arzate, Celayense, y otro Francisco Arroyo Vieira, andorrense, digo, perdón, guanajuatense. Es un chiste nada más. Espero que no perder el hilo por andar haciendo estas impertinencias. Pero bueno, ahí los tenemos, ¿no? Ahora, por cierto, Choran sigue activo políticamente en algún cargo en la magistratura federal, en la judicatura federal, en el cargo administrativo, si no me equivoco. Arroyo Vieira se retiró de la política, fue retirado después del escándalo de Andorra, y ahora trata de regresar por la puerta de atrás a través del movimiento ciudadano y de influir en la política capitalina de la mano del alcalde Alejandro Navarro, el impresentable Alejandro Navarro. Pero esta dilución de la oposición, en la que todos los partidos políticos han perdido piso, han dejado de aspirar a competir por el poder, ya no sólo a nivel estatal, sino incluso municipio por municipio, ha traído una degradación de la vida pública en Guanajuato. Y la vemos en el ejemplo hoy de lo que está haciendo Diego Sino Rodríguez Vallejo, que repite este esquema de poner como pretexto la inseguridad, la terrible inseguridad que vive Guanajuato, la cantidad de muertes, delitos, secuestros, desapariciones, asesinatos, no sólo muertes, sino asesinatos violentos, para invertir de nueva cuenta en proyectos fantasmagóricos. Hoy no es escudo, escudo quedó atrás, no sirvió para nada, las cámaras y los arcos ahí siguen como recordatorio de un elefante blanco absolutamente fallido, donde nos dieron la cara a todos. Hoy nos vienen a vender avioncitos, drones, que vuelan a gran altura y toman grandes fotografías, y helicópteros, pero no se nos dice ni siquiera a quién se le están contratando, ni cuánto está costando eso. Ya no los detalles de los contratos, ni mucho menos. Miguel Márquez en 2012, con una oposición que aún existía, que aunque no mordía la draba, tuvo que informar que escudo iba a costar 2.700 millones de pesos para generar una mínima credibilidad. Y tuvo que decir a quién se lo iba a comprar, a la empresa Seguritech del Estado de México, ligada a los intereses del Grupo Atlacomulco y a los pristas de Enrique Peña Nieto. Hoy, Diego Sinue se da el lujo de ni siquiera informar a quién le va a rentar los helicópteros, a quién le compró los drones, qué clase de drones son, si son nuevos, si son de última generación, si son un vegestorio, a qué precio los está adquiriendo. Bueno, es algo mínimo, nadie le pide los detalles logísticos. Eso mínimo hoy no se hace. Y no se hace porque no hay oposición. Y cuando digo que no hay oposición me refiero también a las organizaciones, a las entidades de la sociedad civil. Miguel Márquez también se tuvo que reunir con los empresarios de todo el Estado, de Celaya, de Irapuato de León, a convencerlos de las bondades de su proyecto. Hoy, Diego Sinue solamente en el informe les presentó un show mediático para apantallarlos con unos videos ahí y unos videojuegos y decirles que ya estaban bien cuidados porque había aviones y helicópteros. Tampoco les tomó su parecer. Y a eso me refiero cuando digo que hay una degradación de la vida pública de Guanajuato producto de esta dilución, de esta desaparición de lo que significaba una oposición que no tendría por qué resistirse a lo que plantea el gobierno, pero sí hacer preguntas, sí plantear interrogantes, sí generar debates, establecer mínimos contrapesos en las cámaras, desde las dirigencias partidistas, con los alcaldes, con los organismos empresariales, a través de los medios de comunicación. No lo estamos viendo. Hoy compareció el secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Báquer en el Congreso, como parte de la glosa del informe de gobierno, esa glosa que no sirve absolutamente para nada porque ningún diputado se prepara para hacer cuestionamientos serios. Desde el PRI entiendo que el diputado Huerta Boites, José Huerta Boites, le insistió en la pregunta que antes había hecho un medio de comunicación en la AM sobre el tema de los drones y los helicópteros. Le contestaron con lo mismo. Es información reservada, no le podemos decir nada, son temas de seguridad, como si el Congreso fuese quién, como si no fuese un poder, un secretario de Estado, un empleado del gobernador, un funcionario menor, podríamos decirle, se atreve a decirle a los diputados que no les va a dar información, que háganle como quieran. Ni siquiera decirle, diputado, no lo puedo hacer público en la comparecencia, pero me reuniré con usted y le informaré. Ni siquiera esa decencia. De todas maneras, los diputados no van a objetarle muchas cosas al secretario Álvaro Cabeza de Vaca, pero así se maneja. Y así nos están llevando al baile todos los días, porque ¿de qué nos sirve tener drones y helicópteros cuando en Guanajuato se siguen presentando 10 homicidios diarios, 20 algunos días, como hemos visto en estas semanas recientes, con el pequeño dato de que están disminuyendo y que ahí vamos mejorando cuando es evidente que en todo México hay una disminución en este momento, pero que Guanajuato, dentro de esa disminución, sigue a la cabeza. Seguimos teniendo un problema serio y no podemos creer que lo estamos solucionando. Y además, cuando hay ya muchísimos más efectivos de la Guardia Nacional, y esto no corresponde propiamente a que estén mejorando las estrategias locales para atender las causas de la violencia y para prevenir. El debate público está ausente, es muy elemental. No se discute, por ejemplo, las medidas en torno a la pandemia. ¿Vamos ya a regresar a clases? ¿Así no más? ¿Con semáforo amarillo? ¿Se van a reabrir ya los estadios para que vaya la gente? Está habiendo repuntes en otras partes del mundo, en Europa. Y aquí creemos que con tan bajo nivel de vacunación ya podemos descuidarnos. ¿Quién está tomando estas decisiones? El secretario de Salud solamente, el gobernador del Estado, el vicegobernador Juan Carlos Alcántara y la oposición no tienen nada que decir al respecto. ¿Existe o no existe la oposición? Sería importante saberlo. Pero como sociedad también tiene que quedarnos claro que esta es una cuestión que nos corresponde. ¿Por quién vamos a ir a votar en los próximos comicios? Necesitamos que los políticos, a la hora de sentarse y a la hora que es más fácil porque harán muchas reuniones virtuales y por Zoom y por este tipo de cosas y se les podrá interrogar y además están obligados a responder. Ya no es necesario ir a un mitin y a tener el peligro de contagiarse. Habría que preguntarles qué clase de oposición serán en el caso de que lleguen a las cámaras o en todo caso incluso preguntarles para no ser tan hostiles y tan políticamente incorrectos, qué clase de gobierno quisieran que hubiera. Estén ellos en él o estén en la oposición porque la oposición forma parte de todas formas del sistema de gobierno. Sería bueno saber hacia dónde se conduce la vida pública de Guanajuato. Sin oposición como ciudadanos estamos indefensos. Si nadie puede ir a decirle a un legislador que lo represente. Bueno, se me olvida algo que es muy relevante. Es tan evidente la inexistencia de equilibrios políticos en Guanajuato que por primera vez en la historia el nuevo procurador de los derechos humanos, Ombus Persson, llamado pomposamente que aquí no es ni Ombus ni Persson, es un panista. O sea, el gobierno de Diego Sinoé, quizá uno de los gobiernos con menos prestigio porque su titular es un político aún joven e inexperto, logra imponerse a los partidos políticos. Y no solo se impone, sino que los convence, los sube al carro. Por Vicente Esqueda votaron todos los diputados, de todos los colores. Le entregaron la Comisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato a un panista. ¿No está el pan quejándose de Rosario Piedra Ibarra en México? Porque es participante de la 4T y fanática de Andrés Manuel López Obrador. No sé si esté afiliado o no Morena, pero es evidente los vínculos y los nexos. Bueno, pues aquí vinieron a hacer lo mismo, como también lo hicieron cuando se oponían al fiscal carnal a nivel nacional y aquí nos enjarretaron uno. Guanajuato tiene que buscar en sus propios resortes la posibilidad de construir una vida democrática más equilibrada. Constituye también una equivocación o un espejismo que el que algunos piensen que Andrés Manuel López Obrador o algunos fans de la 4T crean que puede venir a equilibrar la vida política de Guanajuato, mandar a sus candidatos y que con su popularidad puede generar un equilibrio en Guanajuato. Nadie salva a nadie en la política. Si alguien no se salva a sí mismo, si los guanajuatenses no somos capaces de construir un sistema político que genere mínimas posibilidades de equilibrios políticos internos, estaremos perdidos. Estaremos condenándonos a una gran ineficacia política, porque un gobierno sin oposición incide cada vez más en prácticas viciosas, en malas prácticas de gobierno. No tienen quien les diga nada. Pueden hacer lo que quieran. Pueden comprar estadios, por ejemplo, por los calzones del gobernador y de sus amigos sin que nadie absolutamente, aunque se opongan, logre impedirlo. Bueno, vamos a tocar algunos temas de los partidos políticos en particular, porque creo que es interesante mencionarlos. Y empecemos por Morena, porque Morena pareciera ser hoy por hoy, bueno, es la fracción mayoritaria en el Congreso, tiene cinco diputados más que cualquiera, la inercia de 2018 los llevó a ello, pero Morena no acaba de constituirse como una opción política en Guanajuato. Hoy hay un golpe de timón, Andrés Manuel López Obrador ha decidido que Ricardo Sheffield encabeza la campaña en León y muy probablemente que lo haga a nivel estatal. De todas maneras esto no ha calmado las olas en Morena, de todas maneras siguen ahí las confrontaciones internas. Es un partido con muchos conflictos. Yo no diría, bueno, no quisiera hacer énfasis en los conflictos. Conflictos los tienen todos los partidos, la política es un choque de intereses. Pero es un partido político que no tiene condiciones institucionales para canalizar sus conflictos. Y entonces todos se convierten en reyeptas, en pleitos, llegan a tribunales, se dicen cosas en los medios y a nadie le da confianza a un partido político con esas características. Incluso si la popularidad de López Obrador lleva a que la votación de Morena se eleve en Guanajuato, eso no marca una solución para la construcción de equilibrios. Una Morena con más fuerza en el Congreso seguramente se dividirá. Seguramente algunos de los legisladores que lleguen serán fácilmente comprados por un panismo que todavía tendrá margen de maniobra, como pasó en esta legislatura y en la pasada también con el único diputado que tenían. Y los que queden y sean leales a Morena seguramente estarán trenzados en pleitos. Entre ellos y más por la perspectiva de la candidatura a gobernador. Y bueno, seguiría el PRI, que hoy prácticamente es una pequeña oficina, una oficialía de partes del gobierno del Estado. No hay ni siquiera un guanajuatense al frente de la dirigencia del PRI. Es una exdiputada potosina en la que hubo que mandar ante la incapacidad de que los pristas llegaran a un mínimo consenso. Y en realidad el PRI de Guanajuato lo maneja el secretario general Alejandro Arias, que tiene intereses muy concretos. Alejandro Arias en 2006 fue demandado por militantes del PRI por hacer encuestas falsas y quedarse con el dinero. Y yo ya hubo denuncias en el sentido de que hay subasta de candidaturas. Y además tiene facilidades enormes para ser llamado a Palacio de Gobierno, a oficinas alternas de funcionarios públicos estatales y ser puesto en cintura y ser fácilmente cooptado por intereses materiales para entrar a formar parte de forma satélite de la esfera del gobierno estatal. Y entonces ahí muy poco habrá. El PRI está mandando en muchos municipios a candidatos que simplemente van a ver si le hacen un poco de ruido morena, pero que no pretenden competir y que tienen el premio de consolación de una regiduría, que son las que precisamente parecen estar a subasta. El PRD está absolutamente desaparecido. El PRD ahora es, ese sí es una dependencia del gobierno del estado. Su último dirigente, un exdirigente, pues trabaja en gobierno del estado, Baltasar Zamudio, en un puesto de cuarto nivel. Entonces ahí ya muy poco que pensar y que hacer. Probablemente no llegue ni siquiera al registro. El Partido Verde, que a nivel nacional trae algunos acuerdos con Morena, en Guanajuato logró irse por sí mismo, serán candidatos independientes, pero con un tino de apache, porque bueno, el Partido Verde, que ni siquiera es verde, que no defiende una sola causa ecologista, que aquí avaló en León, por ejemplo, la depredación de los cárcamos por el city center, o que en purísima de bustos avaló la venta del predio destinado a la construcción de un relleno sanitario para que se haga ahí una fábrica, o que ahora sale con su dirigente Sergio Contreras a tratar de usar la tragedia de los cinco trabajadores de Zapal, que murieron en la planta de tratamiento de aguas residuales, para ganar puntos políticos, para mostrar una falsa compasión, para denostar al presidente municipal, que se merece eso y más, desde luego, y a Zapal, pero no así, porque el Verde tiene una silla en el ayuntamiento, y ahí no ha dicho absolutamente nada sobre este tema. Bueno, pues es creer que se puede hacer política así, por más que se traigan asesores de México y de no sé dónde, y les digan que van a ganar puntos, parece patético y lamentable, pero además Sergio Contreras también se sienta a negociar a la primera oportunidad con los directivos panistas y los funcionarios del gobierno del Estado, y han convertido la política en un mercado de intercambio. Queda Movimiento Ciudadano, que hoy en Guanajuato una parte de él está en manos de Francisco Arroyo Viera, y que sólo servirá para los fines específicos que el expolítico guanajuatense quiera hacer, sobre todo en la capital del Estado, donde es un terrateniente hotelero, donde controla el sistema de agua potable, y que estará cuidando además las críticas y los señalamientos que surgen en torno a su evidente o demostrada corrupción con ese millón y doscientos mil dólares de Andorra, y bueno, y con varios millones más en esos hoteles que adquirió durante su vida como legislador. No hay ahí nada que le pueda servir a los ciudadanos de Guanajuato para expresarse políticamente, a menos que quieran, de a tiro, arrendarle su voluntad política y sus votos a un político con estas características. ¿Qué podemos entonces, a dónde podemos los guanajuatenses dirigir nuestras inquietudes políticas? Bueno, yo creo que hay que, en primer lugar, empoderarnos como sociedad. Hay que exigirles a todos los que van a buscar el voto en esta temporada compromisos claros. Primerísimo que nada. Y hay que interrogarlos. Hay que preguntarles por qué han hecho lo que han hecho. Que no vengan nada más a decirnos lo que quieren hacer. Es muy fácil prometerles, sino por qué han dado los resultados que han dado. Por qué no han cuestionado la inseguridad. Por qué no han cuestionado las fosas. Por qué no han cuestionado la mala actuación de la fiscalía. O sea, ¿qué tienen que decir con respecto a la pandemia? Guanajuato tiene una de las cifras más preocupantes. Tiene una alta letalidad. No se han tomado decisiones oportunas. Aunque se cerró a tiempo, se abrió demasiado rápido. ¿Qué pasa con la ayuda económica para las empresas que están en problemas? Habría muchas cosas que preguntarnos. Y luego, pues, ni modo. Decidir el voto por el que nos parezca que, de alguna manera, nos está mintiendo menos. Está proponiendo alguna cuestión. Tendríamos que navegar con ellos. Pero si esa exigencia que se plantea ahora en temporada electoral, entiendo que todos estamos preocupados por muchas cosas. Sobre todo por vacunarnos. Y que a lo mejor ni tiempo tenemos de atender campañas o de ir a votar. Sería bueno que nos hiciéramos un tiempo para eso. Después habría que mantener el nivel de exigencia con estos funcionarios ya en sus cargos. Y la observación permanente. Y echar mano de algunas de las herramientas que se han logrado arrancar. Desde la sociedad al gobierno. Como los mecanismos de transparencia, todavía muy defectuosos, como se puede ver en el tema de los drones y los helicópteros. Pero que hay que presionar y echarlos a andar. Y también presionar para que mejoren. Ese es el panorama que tenemos. La conclusión, pues simple, ante la falta de una oposición mínimamente decente, el gobierno empeora. Y entonces la vida de todos nosotros empeora. Porque las decisiones son malas y las prácticas de gobierno son malas. Y hay que recordar que el gobierno administra nuestros recursos. Administra los impuestos que pagamos. Administra las decisiones que nos impactan a todos. Entonces sí nos conviene una oposición un poco, ligeramente, más decente que la que tenemos. Quiero, antes de terminar, saludar a quienes han estado con nosotros. Algunos de ellos y ver si hay algunas preguntas u opiniones. Gracias, David Olivier. Gracias, Gustavo Adolfo González. Xavier o Javier. Eva Guillermina Sabiñón. Buenas noches. Pedro Montiel. Gracias, saludos. Francisco Arrellano. Saludos a San Luis de la Paz. Casandra Aleli. Vivimos una política de juntos, pero no revueltos. Y los chapulines políticos aparecieron. Pues no contábamos con su astucia. Exacto, buena frase. Sí, sí, lo han venido haciendo hace tiempo, pero ahorita están desatados. Arturo González. Es importante conocer la historia política de nuestro estado y cómo llegamos a estos tiempos. Saludos. También te mando saludar, Arturo. Tu nuevo peinado, Cuellar. Más bien despeinado, más bien me tengo que ir a la peluquería. Un día de estos lo haré. Mario Aguado. Qué gusto. Bertín Chacón. Buenas noches. Rafael González. 15 muertos el pasado domingo en Guanajuato. Ningún detenido. En Colorado, 13 muertos y un detenido. Habla de la masacre que se llevó a cabo allá. Lamentable también. Bien. Acá, en Colorado, no dicen que le toca al gobierno federal. Exacto. Rosa María Rojas. Gracias. Muñoz Ledo viene a León a apoyar a Vicente Fox. Todas las plazas de Guanajuato se levantaron. Habla de lo que estábamos diciendo. 91. Rosa María Rojas tuvo una parte en esa historia. Fue protagonista. Todo lo que sé que Guanajuato se queja del federal, dice Rafael González. Morena están peleados en sus tribus. En Guanajuato están agarrados de la greña exacto. José Santibáñez. Buenas noches. Lupita Escalante. Julio César Rodríguez. Saludos también. Y mando saludar al equipo de PopLab. Bueno, muchas gracias por sus opiniones. ¿Dónde podríamos exponer este tutorial de los candidatos? Fernando Revilla nos dice, en las redes, Fernando, pues sí, ni modo, en pláticas como estas. Pepe Acosta dice, buena plática, muchísimas gracias. ¿Qué opina de los independientes? Tienen muchas complicaciones. La ley los ata mucho. La pandemia los afectó. No logramos ver todavía cómo pasó en 2018. Un movimiento que logre generar una dinámica interesante que llame la atención. No fue este año un buen año para los independientes. Entonces, ojalá no se desanimen quienes están buscando hacer política por esa vía. Ahí tenemos el caso de Pedro Kumamoto. Y Ángel Antonio Ibarra dice, excelente análisis. Te lo agradezco. Muchísimas gracias por su retroalimentación. Tengo un estudio sobre las transnacionales en SILAO. Nos dan un link. Aquí queda el link en el chat. Obreras y obreros naufragando, dice quien se firma como tarjeta INAPAM. Bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias. Creo que hubo una buena concurrencia esta noche. Yo muy agradecido con ustedes por su atención. Nos estaremos viendo el próximo martes. No se pierda lo que estamos publicando en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Esta noche tendremos, bueno, una reseña, una crónica muy buena sobre, de Carmen Pizano, sobre la comparecencia de Alvar Cabeza de Vaca en el Congreso. No exactamente la comparecencia, sino a lo que da lugar al negarse a transparentar el gasto en estos nuevos juguetes de la seguridad. Mañana publicamos el informe de Artículo 19, importante el día de hoy, un año de actividad de Artículo 19 en defensa de periodistas en México y detectando los riesgos que estamos corriendo los periodistas. Y, bueno, más información, mañana en la noche tendremos un alcance nuevamente sobre el asunto de los familiares de los trabajadores muertos en la planta de tratamiento, ese tema al que el Partido Verde quiso subirse con oportunismo en estos días. Ahora sí me despido. Muchísimas gracias. Nos vemos y buenas noches. Soy Arnaldo Cuellas, soy miembro del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Adiós.